SaludPol ejecuta acciones preventivas frente al coronavirus. Como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus, la Gerencia General ha dispuesto a la activación de protocolos de seguridad en beneficio de nuestros asegurados y trabajadores, que consisten en talleres informativos y la difusión en las plataformas digitales del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. En la charla sobre el coronavirus me pareció muy interesante porque nos ayuda a estar prevenidos y también para difundirle a nuestros familiares. En ese sentido, se han adecuado módulos con el personal de salud quienes registrarán los datos y evaluarán la temperatura al ingreso de nuestra sede central. En horas de la mañana hemos acudido a SaludPol, sede Lima, para brindar esta charla tanto a los asegurados como también al personal del mismo centro. Por otro lado, se envió material informativo a cada una de las unidades territoriales a nivel nacional para que sean difundidas a nuestros asegurados. Se realizó la visita a la sede de Salud Polima ubicada en las instalaciones del Hospital Luis Enes Sáenz, donde se hizo entrega de volantes informativos al público en general. Se colocaron banners con las recomendaciones aprobadas por nuestro personal de salud en las zonas estratégicas del hospital y se dictaron sesiones educativas para adoptar las medidas sanitarias correspondientes. Asimismo, se distribuyó material informativo en las comisarías y demás dependencias policiales. Todo este trabajo es gracias al compromiso de nuestro equipo humano quien día a día vela y supervisa la aplicación de estas acciones pregadas. Salud Pol, porque tu salud y la de tu familia nos importa.